Portland, la ciudad de Seattle pone en vigor desde hoy una normativa que prohíbe a sus más de 5.000 restaurantes, cafés y comercios de alimentos distribuir popotes y utensilios de plástico, bajo penas de multas a partir de 250 dólares. La prohibición, que según medios locales convierte a Seattle en una de las primeras grandes urbes del país en prohibir este tipo de artículos de plástico, abarca popotes, tenedores, cucharas y cuchillos, y en caso de que un cliente lo solicite el comercio deberá proveerles alternativas reciclables. La medida busca disminuir los restos de plástico y señala que para los casos de utensilios y envases de un solo uso los comercios locales deberán disponer de opciones que tenga la etiqueta de compostable, los cuales están hechos de materiales que se pueden convertir en composto fertilizantes. Comisiones de comida, tiendas de delicatessen y hasta cafeterías institucionales. Temática a Pixabaya Millones de popotes de plástico no dieran al sistema de limpieza y desagüe de la ciudad. En esta nota, medio ambiente prohíben popotes, prohibición popotes y atel.